Bosque Montepotrero. El bosque de Montepotrero de acuerdo a sus características florísticas y a la diversidad de las especies, se puede identificar hasta 5 unidades de vegetación y dentro de ellas se han podido registrar en lo que respecta a la flora 257 especies de plantas, elevando el valor florístico a especies de plantas ornamentales como las orquídeas, bromeleas y helechos. Reportando una rareza de la familia Orchidaceae la especie Escaposepalum sp, y otra endémica de la especie Epidendrum liguliferum. En mamíferos se registraron 0 o 8 especies, teniendo entre las órdenes a los roedores, las carnívoras, las zarigüeyas, los armadillos y los murciélagos. Entre los roedores se tiene a un ratón endémico el Tomasomys Kalinowski. En anfibios y reptiles se registraron 0 o 5 especies de anfibios y 0 o 2 de reptiles, los cuales son considerados endémicas para el departamento de Wanuko y registrando una especie nueva para la ciencia Pristimantis sp. Y en lo que respecta a las aves se reportaron 62 especies, agrupadas en 22 familias, estimándose que puedan existir un promedio de 130 especies en total por el tipo de hábitat en que se encuentran. A nivel científico, aún queda mucho por investigar en este bosque, y el ecoturismo es una actividad ideal que se está desarrollando para diversos públicos objetivos como para los observadores de aves, escolares, jóvenes y personas adultas que buscan estar en contacto directo con la naturaleza.